Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Bócalo! 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 ¡Suele, suele! ¡Eso! ¡Brega! ¡Brega! ¡Fel centro! ¡Brega! ¡Súbalo! ¡Bajate! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Él está con miedo! ¡Él está con miedo! ¡Él está bien! ¡Bajate! 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 ¡Apaque a los pibos! ¡Apaque a los pibos! ¡Aora! ¡P tala en la pelna! ¡Au CPR! ¡P tala en la pelna! ¡Au myths de menos caer! ¡P tala en la pelna! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, ya terminó. Estoy en orden, hombre. Decisión divinera 29 a 27, esquina azul. ¿Está bueno? ¿Este le pegó más? Bueno, pues le apiego a ella.